Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Oires 4. Mi nombre es Emanuel y voy a acompañarlos con nuestros tutoriales para que puedan armar nuestros productos paso a paso. Comencemos. ¿Cómo cambiar la base de tu silla de oficina? Hoy cambiaremos las ruedas y el pistón. Colocamos la silla a vuelta sobre la mesa. Vas a necesitar un martillo o masa para poder desencastrar el pistón actual. Con el martillo vamos a golpear los bordes levantados del pistón. Tener mucho cuidado de no golpear la chaveta que se encuentra en el centro. Recordamos tomar la silla por la estrella de modo que quede suspendida para facilitar el desencastre al momento de realizar el golpe. Una vez que retiramos la estrella, levantamos con la palanca el pistón de modo que quede en su máxima altura. Y daremos varios golpes con el martillo al chapón sobre la base cuadrada que contiene la cavidad donde está ubicada el pistón. Es muy importante tener en cuenta que, según la antigüedad de uso que tenga la silla, es el nivel de fuerza que tendremos que ejercer martillando el chapón para desencastrar el pistón. Aprovechamos y cambiamos también las ruedas por unas nuevas ruedas que tienen una cobertura de goma para la protección de tus pisos de parquet. Para cambiar las ruedas, las sacamos a presión, tomando la estrella y moviendo la rueda para arriba y para abajo hasta que salga. En caso que no puedas desajustarlas manualmente, podés dar vuelta a la estrella y, con la ayuda de un martillo, golpear la curvatura de la estrella, haciendo fuerza con la rueda hacia arriba. Una vez que sacamos todas las ruedas, procedemos a colocar las nuevas a presión. Cuando tenemos las ruedas y la estrella lista, colocamos el nuevo pistón a presión sobre el centro de la estrella. Ahora sí, solo resta encastrar la punta del pistón en el orificio central del chapón. Ahora sí, con tu producto armado, esperamos que disfrutes de más diseño y comodidad en tus días. Gracias por elegirnos. Gracias. 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 Gracias.